¿Quieres tener gráficos realistas y vivir una experiencia de juego totalmente diferente? En este tutorial te enseñaré cómo activar el trazado de rayos en Minecraft Bedrock. Si vas a ajustes de tu mundo en la sección de video, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado de modo de gráfico. Aquí verás tres opciones, sencillo, sofisticado y trazado de rayos. La opción que nos interesa es el trazado de rayos, pero como ves no podemos activarla. Para lograrlo necesitamos cumplir con dos requisitos. Primero, necesitas una tarjeta de video compatible, como las de la serie RTX. Segundo, deberás instalar un shader. Es cierto que la calidad de los shaders en la versión Bedrock es algo limitada, pero tras realizar una exhaustiva investigación he encontrado el mejor shader para esta versión. A continuación te mostraré cómo instalarlo, verás que es mucho más fácil de lo que piensas. Asegúrate de tener la última versión de Minecraft Bedrock. Puedes buscar actualizaciones en la tienda de tu dispositivo. Una vez que tengas la versión más reciente podemos continuar. En tu buscador escribe VanillaRTX. Te recomiendo visitar la página CurseForge. Es un sitio confiable que no te redirigirá a otras páginas. Dentro de CurseForge, haz clic en Download. El pack se descargará e instalará automáticamente en tus archivos. Una vez descargado, abre tus archivos y localiza el pack que debería tener el icono de Minecraft. Haz doble clic sobre el pack. Esto te llevará directamente a Minecraft. Al entrar al juego, deberás recibir una notificación confirmando que el pack se importó correctamente. Vamos a crear un mundo nuevo. Dirígete a paquetes de recursos de tu propiedad. Busca VanillaRTX y activa. Para confirmar, ve a Activo y asegúrate de que el pack aparezca en la lista. Con todo listo, puedes crear tu mundo. Ahora que estoy dentro del juego, el entorno se ve completamente diferente. Miren esas sombras, luces y reflejos en el agua. Vamos a probar con diferentes horarios para ver qué tal se ve. Comenzaremos con el amanecer. Obsérvense cómo los colores cambian a medida que el sol surge. Cómo las sombras se adaptan al reflejo del sol. Ahora probaremos con el día. La calidad de las sombras y los colores crean una atmósfera increíble. Ahora veamos el atardecer. Como pueden notar, es muy similar al amanecer. Pero en este caso, el sol se oculta en lugar de salir. Exploremos la noche. Los shaders profundizan la oscuridad. Y como pueden ver, está bastante oscuro. Pero veamos cómo la iluminación se destaca. Me encanta la tonalidad y el contraste. Si eres creador de contenido de Minecraft, este shader es perfecto para ti. ¿Quieres hacer cinemáticas como estas? En este video te explico cómo hacerlo de una manera muy sencilla.